¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Vamos a ver una trocalonchera, una fuchua, como le dicen acá en Estados Unidos, de 17 pies que se hizo aquí para el condado de Los Ángeles. Es una trocalonchera para vender tacos, y le voy a enseñar el equipo con la que cuenta esta unidad. Voy a empezar aquí de este lado, aquí está la ventana de servicio. Y abajo de la ventana de servicio está la hielera. Usted ahí pone su hielo, y ahí se enfrían las sodas, las aguas, para eso es espacio. Luego tiene una mesa de preparación, y abajo de esta mesa de preparación, pues tenemos un refrigerador también ahí. De hecho es un congelador, mire aquí lo dice, congelador. Es de 28 pulgadas. Luego tenemos una área en donde pusimos un asador. Este mide 18 pulgadas. Ahí están sus controles. Y como ellos también venden birria, o menudo, lo que ellos quieran vender, ponemos un quemador grandote. Lo ponemos un poquito más abajo, para que puedan poner la olla y servir con muy buena precisión. De esa manera la olla no queda tan arriba, queda más al nivel. Luego tiene una plancha de 48 pulgadas. Vea usted, la plancha, uno, dos, tres, cuatro. Cada quemador refleja un pie, entonces son de cuatro pies. Y ahí tenemos la máquina al pastor. Para los que quieran vender sus taquitos al pastor, ahí está su máquina. Y pues luego le sigue una ventana de servicio. Aquí usualmente toma la orden la gente, y ya la empieza a procesar. Entonces, mire, ahí está la máquina al pastor, luego la plancha, luego el quemador, luego una parrilla, luego una área de preparación, y ahí está su ventana de servicio. Para despachar ya la orden. Vamos a dar la vuelta, y ahí lo primerito que vemos es un refrigerador comercial grande. Le continúa una mesa fría de dos puertas, mide solamente 48 pulgadas. Está completa. Luego me preguntan, ¿cuántos tiene? Tiene dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce compartimientos. Para que puedan poner ahí la ensalada, la cebolla picada, cilantro picado, o salsas. Y abajo, pues también es refrigerador. Una puerta, dos puertas. Luego tiene aquí una pequeña área de preparación. Le continúa una mesa de vapor. Ahí está la llave para llenarla. Y luego aquí le quitamos el seguro, y ahí están sus áreas donde usted pone las cosas para que estén calientitas. Mire, está grande. Tiene cuatro secciones en este caso. Otra área de preparación. Aquí tenemos el lavatrastes. Con los escurridores a los lados. Y aquí tenemos el lavamanos. Arriba del lavamanos, ahí está el kit de primeros auxilios. Ahí está su jabón. Ahí está el dispensador de las toallas. Y arriba tiene estantería. Aquí tiene un control. Este control que usted ve ahí es para prender el calentón del agua caliente. Luego tiene acceso a la plomería. Continuó. Y aquí también hace acceso a la plomería, pero también ahí puede guardar las cosas para limpiar su unidad, como el cloro o el jabón. Y aquí tiene un control. Este control que usted ve acá es para prender el generador desde aquí adentro. Así no tiene que estar allá afuera para prenderlo. Desde ahí lo prende. Aquí abajo hay más espacio. Usualmente abajo de la área de la mesa de vapor ponemos su bote de basura. Aquí tiene más área para almacenamiento. Vea. Ahora, vea. Encima de la mesa de vapor sí tenemos que tener sistema de extracción. Ahí están sus filtros. Me doy vuelta. También arriba de la mesa de preparación también tiene una área de almacenamiento en la parte de arriba. Y esta es la entrada o la salida, como se le quiera llamar, de donde viene el chofer. Desde ahí maneja la unidad. Esa es su cabina del chofer. Aquí hay controles para las luces. Hay conexiones. Cuenta con sistemas de cámaras. Y ahí está el control para el sistema antifuego en caso de incendio. Así queda. Ventanas claras. Ahora, esta troca cuenta con unas carcomanías que usted puede ver de adentro hacia afuera. Pero de afuera hacia adentro no se ve. Así tiene algo de privacidad si usted no quiere que lo vean por dentro. Así quedó la troca de 17 pies que hicimos aquí para el condado de Los Ángeles. Mira, abajo de la ventana de servicio hay estantería. Abajo del área de la máquina al pastor también hay más área para guardar. Ahí está un cajón de utensilios. Aquí tenemos más área para guardar. Aquí tenemos algunos anaqueles para que usted pueda poner algo si le hace falta. Siempre el equipo de cocina siempre tiene que ir protegido por el sistema de extracción y por supuesto el sistema ANSUL cuando es requerido. Salida de emergencia. Aquí está la salida de emergencia. Ahí vamos para afuera. Y arriba tiene su ventilación. Esta tiene tres ventilaciones y claro, está bien iluminada como lo pide el departamento de salud. Abajo todo está hecho en aluminio. Vea, el piso es completamente de aluminio y es antiderrapable para evitar accidentes que se vayan a resbalar. Así es como queda una troca lonchera de 17 pies. Si le gusta esta unidad, quiere saber el precio, mándenos un correo electrónico o llámenos al área 323-232-6880. Yo me llamo Raúl, hablo español. ¿Quién habla conmigo? Hágalo. Yo con mucho gusto le voy a atender. Pero eso sí, dígame, ¿qué equipo quiere? ¿Qué es lo que le vamos a poner a su troca? Para que sepamos darle una cotización. No ponemos precios en línea. Mejor llámenos al área 323-232-6880. Esta es una roca que se hizo aquí en el año 2022 para el condado de Los Ángeles. Ahora me voy a salir. Voy a abrir la puerta de emergencia. Voy a salirme. Y así es como se ve en la parte de atrás esta roca. Ahí está la roca. Ahora, así enfrente, se ve de esta manera, vea. Ahí están sus ventanas de servicio. Aquí es donde la gente va a poner la orden. Luego continúa. Continúa. Y aquí es donde la gente va a entregar su orden. Se da cuenta, aquí hay ventilación. Porque ahí está un refrigerador. Aquí está para llenar el tanque de propano. Esto es para entrar a la unidad. Y ahora me voy a ir de este lado. De este lado, ahí está la ventilación del calentón del agua. Aquí está la entrada para los tanques de agua para que se lo llene. Aquí vamos a abrir el compartimiento. A despacharle gasolina. Aquí hay más ventilación de los generadores. Y ahí abajo está su generador de poder. Aquí tiene los enchufes para que usted se pueda conectar a la comisaría. Así es como se ve de este lado, en la parte de atrás. La troca que hicimos aquí en Karim Karts. Es una lonchera para vender comida. Tacos. Veas, al negocio dice, hay tacos, el papelín. Venden chorreadas, quesatacos, tacos, mulitas, burritos, tortas, quesadillas. Lo típico de la comida mexicana. Y luego, pues así es como se ve. Así es como se ve la cabina del chofer. Ahí usted la puede ver. Ya está lista, ya tiene su rap puesto para que la gente salga a vender. Así es como queda, mire. Así es la vista de una troca de 17 pies construida aquí en la compañía Karim Karts. Es una lonchera para el condado de Los Ángeles. Ahí están sus ventanas de servicio que se cierran y se abren. Si le gusta esta lonchera, la podemos hacer igual. Si tiene otro proyecto, díganos. Tal vez quiere una lonchera para pollos. Tal vez quiere una lonchera para vender pizza. Para vender postres, jugos. Usted nos dice. Usted nos dice qué es lo que necesita y nosotros la vamos a hacer. Ahora, me voy a meter de este lado. Esta es la puerta para entrar para el chofer. Esta es la puerta para entrar para el chofer. Este tanque que ve acá es lo del sistema del antifuego. Y por acá se entra para la cocina. Bueno, ya estoy de regreso aquí en la unidad. Ahí está. Así quedó la troca. Llámenos, área 323-232-6880. Si quiere una lonchera o quiere una food shop aquí en California. O en otra parte de la Unión Americana. O en el condado de donde esté viva. Esta está para Los Ángeles. La podemos hacer para San Bernardino. Para Riverside. Para Aventura. Sacramento. Todo el área de California. Llámenos con mucho gusto. Le vamos a atender. Solamente díganos qué equipo quiere usted por dentro. Y con mucho gusto. Le damos la cotización correcta a usted. Ahí a 323-232-6880. Que tenga una feliz tarde. Día o fin de semana. Y nos vemos. No se olvide. Denle like al canal. Para suscribirse. O si quieren que les muestre una lonchera. Mándeme un correo electrónico. O déjeme un mensaje. Y yo subo algo relacionado a lo que usted nos pide. No se olvide. MotorOich. Mándeme un mismo mensaje. Mándeme unического助 hm해� farming. M Distinto de marigar. Mientras cambio. Ê ноло. Meana escena. илось suboat. Mientras cambio. Mientras quienes quiere. Mientras otro. Mientras que muestre. Mi функ. Amado asustado. Amén. Amén. Amén.